Por eso es que yo digo, no vean nada más RT en español, vean también RT América, es muy... La información en RT América, que ustedes la pueden localizar por Google y se les traduce al castellano, se les traduce al castellano, es mejor que la RT en español. RT español es hacia el pueblo hispano, el pueblo latinoamericano. Pero en RT América te aparecen unas, están apareciendo unos artículos y unos programas, desde Kaiser Report, el de Redacted Tonight, que también ese fue el que hizo la denuncia sobre el tema de Venezuela, pero hay unos analistas muy buenos. The human rights situation in neighboring Colombia, where union leaders are being cut down in the streets, so I think one was killed this week, is far worse. The humanitarian crisis in Central America during the 1980s, which was brought on by an American proxy war, was far worse. In fact, Efraim Rios Montt, the U.S.-backed dictator of Guatemala, massacred over 10,000 indigenous Mayans and essentially committed genocide under the watch of the U.S. So to say that any of this is unprecedented is ridiculous. What's taking place in Venezuela actually pales in comparison to the many crises that Latin America has faced in recent history, which have often been brought on through the influence of the U.S., through the organization of American state. Para que veamos este ajedrez geopolítico, lo que está pasando ahora mismo en Hong Kong, que les voy a anticipar, podrán hacer lo que quieran Hong Kong, pero no van a poder con China, con el gobierno chino. Pueden hacer las revoluciones de colores que quieran, como la que quisieron hacer en Ucrania ahí al ladito de Rusia, pero no van a poder. En el fondo el tema es económico, el dólar cae, el dólar va en barrena y ellos lo saben, están desesperados. El interés es deslegitimar al gobierno de Maduro, echarle las culpas. Los Estados Unidos entonces, que están causando este caos, se quieren presentar como buen samaritano, como las sanciones matan, y las sanciones han matado a venezolanos y a venezolanas. Es decir, Juan Guaidó se ha convertido en el tirano. El empresario vasco, Agustín Ocho Torena, residente en Caracas, publicó estas imágenes, porque según él dijo, ya estaba harto de los mensajes que le llegaban, y le decían que no hay alimentos en Venezuela, que viven como en Etiopía, en Somalia. Entonces el hombre decidió darse un paseo, por los barrios de clase media alta de Venezuela, y sacó estas fotos. Vemos el resultado, escasez ninguna, todo lo contrario. Hay otra realidad, que los otros medios de información, que los medios de información no nos quieren mostrar, y que hay gente pasándolo mal en Venezuela, en Colombia, en México, en Guatemala, y en muchos otros países del mundo. Y dado el interés que generó la noticia, nosotros también decidimos contactar al empresario, para que nos dé la información de primera mano, y realmente nos salió una entrevista muy esclarecedora, la recomiendo a todos los lectores. Si quieren chequeen, qué es lo que está pasando en Hong Kong. Hay unas organizaciones, ah, de paso, celebraron, no solamente eso, hay una celebración casi que, que estúpida, muy parecida, estos malinches, son muy parecidos, los malinches chinos, pero en este caso, son muy parecidos a los malinches nuestros. ¿Saben cómo salieron en las últimas, este, protestas organizadas contra China? Con banderas norteamericanas, y celebraron el 4 de julio, ¿sabían? Día de Independencia de los Estados Unidos. Llamando a Estados Unidos, a intervenir, en Hong Kong. Ya yo veo a Estados Unidos tratando de intervenir en Hong Kong. En la esfera internacional, usted ha entrevistado hace poco a Daniel Ortega, que es desde el 2007 presidente de Nicaragua, donde han estallado últimamente algunos brotes violentos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos lo venden los medios dominantes? ¿Y cuál cree usted que es la realidad? El problema es que ningún medio ha hecho lo que he hecho yo, que es ir a Nicaragua y hablar con los muchísimos partidarios del movimiento sandinista que fueron torturados durante un intento de golpe de Estado por parte de la derecha, que le costó 500 millones al país. Ese era el objetivo, acabar con un ejemplo de socialismo para el resto de la región, un golpe que estuvo financiado en gran medida por la agencia estadounidense para el desarrollo internacional y el organismo que tiene Estados Unidos para lograr cambios de régimen en el resto del mundo. Menos mal que el gobierno sandinista sofocó el golpe, que es lo que fue, aunque los medios estadounidenses quieran vendérnoslo como una especie de revuelta popular. Y no fue más que una contrarrevolución de derechas. ¿Alguna relación con Venezuela? Fue muy parecido a lo que sucedió en Venezuela, donde la oposición de derechas cerraba las calles que daban acceso a los barrios para intentar dañar la economía, además de atacar a los partidarios del gobierno que hubiera en la zona. El partido de Putin pierde un tercio de esos escaños en las elecciones de Moscú. La oposición llama un voto inteligente y obtiene 20 lugares en la asamblea local. Moscú, no todo el país. El llamado voto inteligente, el apoyo del candidato con más opciones de vencer al representante oficialista propugnado por el principal líder de la oposición parlamentaria, Alexei Navalny, ha dado resultados en Moscú y Rusia unida. El partido gubernamental ha sido derrotado en 19 de los 45 distritos de la capital. Ok, está bien. Perfecto. Pero, sin embargo, el Kremlin puede estar satisfecho, es decir, el gobierno de Putin. Porque en conjunto el país ha recuperado terreno en comparación con los comicios regionales parciales del año pasado. Y los gobernadores que competían estando en ejercicio han resultado reelegidos. Ya yo veo a Estados Unidos tratando de intervenir en Hong Kong. Y la verdad es que Gracias por ver el video.